hola a todos aquí mister janatan y bienvenidos una vez más a super mario land ya estamos en el mundo 3 y aquí parece como si estuviéramos en la isla de la de la de pascua y continuamos vamos a ver cómo vea en este nivel cuando lo jugaba así solo me quedaba atascado vamos a ver ahora en ese les play si no me quedo tan atascado o no ups y me acabo de saltar a un a un koopa bomba como ven hay enemigos bastante extraños para así decirlo wow qué buen salto eso es un salto y tenemos el champiñón y listo paul de lujo vamos a entender bueno pensaba que había algo por suerte aquí hay monedas vamos por esos bloques que me producen curiosidad no nada solo son bloques vacíos y entramos perfecto no perfecto más que perfecta perfectísimo y no hay nada más que monedas y un está una estapa de esas una especie de ídolo que causa daño bueno lo bueno es que tenemos 15 vidas así podremos quítese y eso estuvo cerca y vámonos aquí hay unos bilbala que salen de las ferias ups me acabo de de perder vida por unas monedas y vámonos saltando 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 y listo pues casi me pilla la planta piraña y vámonos wow en serio una especie de estatua con con pata cuánta imaginación tenía ese el de la el que el que creó ese juego y nos hemos cargado a esos a esas cosas a las cosas estas bueno me daba un poco de miedo ups bueno no alcancé bueno saltamos uy casi casi lo pillo pero bueno toma toma y caemos una gran caída salto salto y listo perfecto ups todo porque me caí bueno por lo menos ups otro intento más wow doble 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 kill ups ya ya sé qué hacer cuando ya me pase esto dinerito para mí wow perfecto no perfecto perfectísimo y aquí viene la parte en que me atrasca que me ha atrascado en este juego las piedras estas ups hay que poner cuidado donde saltar porque si no pasa lo que me pasó a mí que que recibo daño y todo eso estamos como montándonos en una piedra en unas piedras rotantes ups es cuestión de calcular saltamos perfecto llegaré a superarlo salto uy bueno estuvo cerca listo salto de carrerilla perfecto saltamos ups bueno qué importa hemos llegado y bueno no importa mientras pasemos este nivel no importa de resto no importa mucho y entramos aquí estamos dentro de una cueva vamos a ver si podemos saltar por encima si menos mal que si es de las arañas que después pueden saltar por encima bueno lo bueno es que si son lentas para subir las plantas pirañas sé que no se pueden saltar lo sé desde el desde el primer super mario ya estamos de vuelta las arañas saltarinas bueno eso sí también me las puedo saltar me las puedo cargar ups ups bueno por lo menos no me mataron peor sería si me mataran de resto si pierdo el hongo eso no importa prefiero perder el hongo que perder una vida más y hablando de vidas estamos ups esos a veces esos no no a veces siempre esos bloques pequeños me sacan esas plataformas pequeñas me sacan de quicio por esta razón bueno no las alcanzaron si no las alcanza la explosión un salto mío y adiós ¿really? bueno lo bueno es que estamos acumulando monedas para una vida extra entre comillas porque bueno básicamente por los bloques uy casi wow todo está fríamente calculado wow me la estuve jugando wow una vida extra la vida que perdí genial y vámonos saltando uy vieron eso eso estaba bueno perdí menos mal que tenía el hongo del super mario no tardé demasiado ya sabemos la próxima vez bueno de las derrotas se aprende uy eso estuvo cerca nada casi uy eso estuvo cerca saltamos y esperamos uy toma wow doble por dos bueno saltamos y aquí vienen las plataformas del peligro saltamos bueno mientras no pierda más vidas está bien de rest el bonus bueno no importa no 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 es tan importante como las vidas wow estamos en el mundo exterior y suena esa música como si hubiéramos en un interior vaya tela vaya tela con el juego saltamos y listo uy bueno bueno esa piedra solo me devuelve uy bueno ups bueno poin esperamos y saltamos wow reacción en cadena me gusta esta reacción en cadena me gusta saltamos uy eso estuvo cerca por poco y me caigo y saltamos genial ya sabemos bueno aquí hay unas moneditas poin 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 bueno vamos a ver si hay hongo no era mucho pedir bueno y salimos ups serio había un bloque había un bloque haberlo visto antes falta de timing haberlo visto antes saltamos ups bueno 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 nos quedan solo dos vidas ahora solo nos queda una saltamos una vida ups bueno bueno las plataformas telita saltamos y vamonos saltamos 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 y listo no no voy a perder otra vida más listo uy quítese 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 eso estuvo cerca bueno al menos tengo tengo asura listo le damos un golpe a esta cosa voladora el lanzapiedras el lanzarrocas estamos frente al lanzarrocas bueno logramos pasarlo pequeñitos eso es lo que importa gracias mario o o daisy bueno era una arañita yo esperaba que fuera una sal de de la pascua pero bueno necesito navidad extra bueno necesito y tenemos la flor de fuego vamos a continuar en el próximo capítulo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a Carla Velázquez historial de terror con un co-willy volvastor999 temajo katastorm elucio x toby arts supercell that squid matsuyungamer y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao un saludo a todos y nos vemos la próxima